Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila en esta ocasión. Pues estoy aquí en la cocina, ¿por qué? Porque estoy preparándome para, este, ponerme, para tomarme más bien las pastillas, los laxantes que me tengo que tomar, preparándome para la endoscopía y colonoscopía. Entonces aquí estamos en la cocina y pues aquí tengo lo que voy a usar. Me tengo que tomar ahorita 12 tabletas y, este, y pues como hoy no he podido comer nada más que puro líquido. Así es de que nada más traigo ahorita en mi estómago, pues un tecito de manzanilla y, pues, una gelatina. Eso es lo que traigo y, pues, vamos a ver de cuál gelatina. Pues miren, aquí tengo, este, las gelatinas. Me he comido nada más una, pero ahorita voy a comer más gelatinas. Tengo jugo de manzana que también puedo tomar. Tengo este Gatorade que también puedo tomar Gatorade. Tengo este Seven Up, también puedo tomar Seven Up. ¿Y qué tengo aquí? Pues aquí tenemos las pastillas. Yo pensaba que eran polvos, pero no. No son polvos, son pastillas. Así es de que esto es lo que tengo que empezar a tomarme ahorita. Y, pues, son 12 pastillas ahorita. Oh, my gosh. Y ya me atrasé en el horario porque tenía que ser a las 4 de la tarde. Y, pues, son las 5 de la tarde. Así es de que me estoy tomando este. Ahorita me tengo que tomar 12. En el lapso de, aquí dice, aquí tenemos todas las instrucciones. De, en el lapso de, como de media hora, me tengo que tomar 12 pastillas. Así es de que tengo que ponerme manos a la obra. Y, pues, empezar a tomar estas pastillas, 12 pastillas para laxante, para la colonoscopía. Y, pues, aquí tengo también, vamos a ver, caldito de pollo. Miren qué rico. Aquí, pues, tengo mi caldito de pollo ya cocinado. Pero, pues, yo no puedo comer nada de esto. Está tan rico. Todo esto se me antoja. Miren, mi caldito de pollo, pues, yo le pongo brócoli, este, coliflor, brócoli. Y, bueno, aquí está el, el, miren, aquí, pues, tenemos el coliflor, que me encanta a mí. Tenemos el brócoli. Y, bueno, aquí está el brócoli. No me gustaba nada de estas verduras, pero, pues, este, pues, uno va madurando. Miren, aquí tenemos zanahoria, tenemos cilantro, tenemos papa. Pero a mí me gusta, ahora lo dejé que se recocinara. Miren, miren, nada más. Miren, la piernita de pollo, ahí se queda. Piden, qué ricura, qué ricura de pollito. Miren, nada más. Y, pues, yo nada más voy a poder tomar puro caldito. Miren, qué delicia, qué delicia. Y tiene papa también y celery. También esto yo le pongo. Me encanta, me encanta a mí este caldito de pollo. Me sabe riquísimo. Y, pues, aquí yo ya tengo mi tacita de caldito. Esto es lo que yo voy a estar comiendo en el lapso de la tarde. Pues, ya es tarde, ya son las 5 de la tarde. Pero, gracias a Dios, ahorita me he sentido bien. Nada más en la mañana sí me sentía débil. Me sentía dolor de cabeza. Pero cuando me comí la gelatina, me ayudó. Como que el azúcar me levantó. Así es de que, pues, ahorita vamos a empezar a tomarnos estas pastillas. Son 12 en el lapso de media hora. Aquí tenemos, miren, aquí dice lo que tengo que tomarme. Dice, paso 1. Dice, abre la botella de 12 tabletas. Aquí está. Paso 2. Llena el contenedor con, aquí está, 12 onzas de agua. Dice, y llenarlo hasta la línea. Tómate cada tableta, dice, con un sip de water, con un clavo de agua. Y la bebida completa de onzas de 15 a 20 minutos. O sea, tengo que durar 15 a 20 minutos tomándome este, hasta aquí al agua, a donde dice la línea. Y paso 3. Dice, aproximadamente una hora después de las tabletas. Dice, llenar otra vez el contenedor. Y con 16 onzas de agua. Y tomar la cantidad en 30 minutos. O sea, 30 minutos después para estarme tomando este contenedor de agua. Paso 4. Dice, después de 30 minutos de la primera que me tomé de esto, después de 30 minutos, volver a llenar esto. Dice, contenedor de 16 onzas de agua. Esto me duele, no puedo tomar mucha agua. Y menos cuando no traigo comida. Pero tengo que, dice, ir en la línea y tomar la cantidad en 30 minutos. O sea, 30 minutos. Tengo que repetir la dosis a las 5 de la tarde, porque pues ya son las 5. A las 5 de la mañana me tengo que tomar el otro de tabletas. Ahorita tengo que entrarle a estar tomando tabletas, a estar tomando. Y pues como dice aquí, aquí lo dice, esté en 30 minutos. Así es de que, aproximadamente una hora después de las tabletas, o sea, de que me tomé las tabletas, tengo que tomarme esto en 30 minutos. Así es de que. Ok, pues miren, aquí me voy a empezar a tomar las pastillas. Y pues son 12 tabletas. Y como dice ahí, miren, está cerrado. Como dice ahí, pues me las tengo que tomar, todas estas 12. Con estas 16 onzas de agua, que estas me las tengo que acabar esta agua en entre 15 y 20 minutos. O sea, durar ese lapso de 15 a 20 minutos para acabarme esta agua con estas pastillas. Así es de que vámonos a echar. Oh my gosh, a ver cómo me va con esto. Miren, trae esto que es para, este. Se llama, para proteger las pastillas. Esta, aquí vamos a echarnos dos, así. Y yo siempre me persiono antes de tomarme las pastillas. Así es de que vamos, dos pastillas. Dice dos pastillas y un sip. O sea, hay una tomada de agua. Así es de que. Dos pastillas y una tomada de agua. Y en un lapso de 15 a 20 minutos me tengo que acabar esa agua. No me la tengo que tomar toda. Nos echamos las pastillas y regresamos a tomarnos dos más. Y pues aquí tomamos, seguimos. Tenemos las 10 sobrantes. Así es de que nos tomamos. Otra pastilla. Y tienen que ser seguidas. El agua es la que me tengo que tomar en un lapso de 15 a 20 minutos. Pero las pastillas, vamos. Ahí va. Aquí van cuatro porque me empecé con dos. Vamos con la que siga. Y miren que sí están grandes las pastillas. Sí están grandes. Pero me imagino que es mejor una pastilla a, como dicen, líquidos. O otra cosa que sabe más feo. Esto, ni sabor le tomo. Me va a faltar agua. Otra, nos quedan cuatro. Nos están quedando cuatro pastillas. Ahí va. Ahí va. Pues si ocupo más agua, pues tomo más agua, ¿verdad? Y pues vamos a seguir tomando agua para que las pastillas se dijeran, que se desbaraten. Esto va a ser una botella ya de agua, pero dice que en un lapso de 15 a 20 minutos. Ahorita voy a esperar y seguimos tomando más agua y seguir tomando líquidos. Así como el caldito de pollo, que es lo que me voy a comer, que es lo que me va a nutrir hoy para mí. A lo mejor, pues dirán, Mila, ya es muy tarde porque el caldito te lo viste de tomar más temprano, sí. Pero, perdón, lo puse a cocinar como a las dos de la tarde y me ocupé haciendo otras cosas. Y pues apenas ahorita me puse a hacer eso. Así es de que vamos a seguir comiendo, digo tomando, porque es lo que vamos a estar tomando hoy, puro líquido. Y a ver cómo me va con esto, porque a las cinco de la mañana tengo que seguirle con el otro frasquito de pastillas. Bueno, pues ya llegamos, llega el día de los estudios, así es de que vamos a ver cómo nos va. Ahora sí, ya listo, ya vamos a casa. Son las cuatro de la tarde. Yo no sufrí de mí, quince a las tres. Fue la única vez que vi, la última vez que vi el rojo. Es así que ya. Ahora lo ves. Y pues solamente me van a mandar a hacer biopsia para ver cómo salieron, cómo salen los estudios, cómo van a hacer de la biopsia. Y este, ¿qué más, qué más? Oh, y nada más encontraron así como bilis. Lo único que encontraron fue bilis y colitis. Así es de que gracias a Dios no es apurrita, no es nada delicado. Entonces, pues eso es lo que está ahí, bilis en el estómago y pues colitis nervioso. Así es de que para eso es el medicamento que hay que recoger mañana, comprar el agosco y seguirle. Así es de que eso es lo que resultó de la endoscopía y la colonoscopía. Entonces, entré a la clínica a la una de la tarde, me metieron para al cuarto, a las dos, a las dos, quince me pusieron suero. A las quince, a las tres me metieron al cuarto donde iba a ser el procedimiento. Y ya de ahí ya me pusieron la anestesia y ya no supe de mí. Ya no supe de mí, me quedé bien dormida. Ya no volví a ver el reloj, así es de que ya me despertaron. Como a las, ya ni recuerdo, quince a las cuatro, ya no sé ni qué hora será, se me olvida. Así es de que fue rápido, fue rápido. Y pues sí, hay que checarse uno para ver que todo esté bien. Esperemos que en la biopsia todo esté bien. Y por ahorita pues nomás lo que vieron es este. Este, la, se me olvidó, el nombre. Bilis, bilis, nada más eso es lo que vieron, las bilis. Y pues aquí hicimos una parada a la farmacia por un medicamento que me dieron. No sé ni qué es. Todavía mis ojos se me cierran de sueño. Vamos a ver, ya es el medicamento que me dieron. Y ahorita lo que se siente es dolor por el aire que le ponen a uno. Tengo mucho dolor en mi estómago. O me dieron más hierro, que siga tomando más hierro. Así es de que, ya vamos, regreso a casa para descansar. Y pues como pueden ver, aquí están las fotos de la endoscopía, miren. El esófago. Esto es el, ah, bilis, son los bilis. Y pues términos médicos que, pues uno no conoce. Así es de que esto, esto es lo que hay en el estómago. Por la endoscopía. Y pues las fotos de la, de este, de la colonoscopía, pues esas no se pueden mostrar, pues, por más privacidad. Así que esto es lo que se ve. Y listo, ya en casa, pues aquí a comer un caldito de pollo. Que me lo cociné desde ayer, miren, ahí está. Ahí se ve el caldito de pollo. Como lo dejé cocinar, más, porque quería que se desbaratara, así sé que ahí está. Y, pues con una tortillita, nada más me estoy comiendo una quesadilla. Bueno, he hecho lo que estoy comiendo. Después de haber salido de la clínica. Y a descansar, porque mi sufrimiento se me duele el menú. Gracias a Dios todo salió bien. Y la noche fue pesada con el laxante. Fue muy pesado. Pero, pues había que limpiar todo. Había que limpiar el colon y, pues sí, que quedara, ahora sí que más claro que lo que se pudiera. Y fue súper pesada la noche para, con los laxantes. Pero bueno, ya todo pasó. Es un proceso, sí es difícil. Pero, aquí estamos. Así es de que, vamos a comer. Y esto es el proceso de la endoscopía y la colonoscopía. Nada es fácil. A mí lo que me duele, que no me gusta que me hagan, es que me pongan en la vena, aquí, en mi mano. Aquí, no me gusta que me pongan el suero. Porque esto duele mucho. Y, de hecho, me lo tengo que quitar. Miren, ya está afuera de donde debería estar. Esto es lo que a mí no me gusta. Esto duele mucho, pero es lo que ellos querían hacer. Por si acaso yo dormía, doblaba la mano. Y, pues, aquí fue donde me la pusieron el suero. Pero bueno, ya todo está bien. Y, esto fue el procedimiento para este estudio. Endoscopía. Endoscopía. Todo bien. Ahí está, miren. A ver cómo me amanece mañana. Esta es la peor parte que yo quiero que me pongan suero. O sea, es la última parte. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Así es que vamos a comer, miren. Mi caldito de pollito con sus vegetales. Ya guisado, ya guisado con jitomate, cebolla, perdón, y ajo. Así es que vamos a disfrutar un poquito de este pollo. Y nos vamos a dormir. Gracias por haber visto este video. Bendiciones a todos por estar aquí. Se las quiere. Y ya cambiaré mi cara. Porque está de dormir. Bye. Cuídense por tenerse bien y se por tan mal disfrútenlo. Sí. Y pues ayer fue, ayer fue el día de laxantes y fue un día de corridos. Entonces hoy, por el gas que le ponen a uno en el estómago y todo para hacer los procedimientos que deben de hacer, hoy va a ser un día de música de viento. Le dijo a la enfermera, hoy va a ser un día de música, bueno, ella no dijo música de viento, pero yo digo, hoy va a ser un día de música de viento porque tenemos que sacar todos los gases, todo el gas que nos ponen para hacer los procedimientos. Así que hoy va a ser música de viento. jala. Vivo. No.